La crónica negra Expediente 34089 El asesino de los montes de Málaga 29 de agosto de 2022 Como cualquier otro día de verano Aquella también fue una jornada muy calurosa en Málaga David, un joven de 21 años Estudiante de ingeniería informática Había aprovechado las horas de sol de aquel lunes Para pasar un día de playa con los amigos Al final de la tarde Se despidió de ellos Y puso rumbo a los montes de Málaga Un paraje natural en la capital De la Costa del Sol Donde su familia Tenía un pequeño terreno Al que David solía acudir Para hacer senderismo por la zona Y para coger algunas algarrobas Que después vendía Para así poder pagarse Algún capricho Era un lugar apartado Sin casas Sin carreteras cerca Donde David no solía coincidir con nadie Cuando daba sus largas caminatas Pero aquella vez Fue diferente Mientras caminaba por el monte El joven se cruzó con un hombre Armado con una escopeta Y con mal aspecto Para mostrar un gesto de amabilidad A aquel extraño Él le ofreció un poco de agua Y mantuvo Una breve conversación Aquel encuentro le inquietó Tanto que llamó a su padre Para contárselo Tanto que lo comentó Con sus amigos En un grupo de Whatsapp Fue su última llamada Y fue su último mensaje Nadie más Ni su familia Ni sus amigos Volvieron a saber más de él En las siguientes horas Preocupados Porque David no volvía a casa Sus padres dieron aviso A la policía nacional Que organizó una batida En plena noche Linternas en mano Buscando algunas pistas Sobre el paradero del joven Los agentes pensaban Que habría sufrido un accidente Y que en el mejor de los casos Estaría malherido En algún lugar De los montes de Málaga Pero la realidad Tiró por tierra Aquella hipótesis En cuestión de horas A la mañana siguiente Ya era martes 30 de agosto Era localizado El cadáver de David Tenía disparos en la cabeza Y en el cuello Fue asesinado de un tiro Por la espalda Y después Rematado en el suelo ¿Quién podía querer acabar Con la vida de aquel joven? Un estudiante ejemplar Un chaval amable Tan querido Por todos sus amigos La respuesta Llegaría Casi dos años después Como has podido observar Hoy abrimos un expediente De la crónica negra española Más reciente El caso de la muerte De un joven malagueño En el verano de 2022 A manos de un hombre Que fue identificado Gracias al empeño Y al tesón Del Cuerpo Nacional De Policía Ese hombre se llama José Jurado Montilla Alias Dinamita Montilla Era un viejo conocido De las autoridades Y de la justicia Para ayudarme A montar este expediente Quiero saludar A mi querido compañero Juan Cano El ex periodista De Diario Sur Del Grupo Vocento En Málaga Él fue quien firmó La exclusiva Sobre la detención Del presunto asesino Del joven David Casi dos años después De su muerte Querido Juan Muy buenas noches Y bienvenido a casa Hola Adolfo ¿Qué tal? Buenas noches Un placer siempre José Jurado Montilla Al que me refería Hace un momento Como un viejo conocido De la policía Por su historial delictivo Este hombre Que hoy tiene 62 años Fue condenado A 123 años de cárcel Por cuatro homicidios En la provincia de Málaga En la década de los 80 ¿Quiénes fueron Sus primeras víctimas? Pues sus primeras víctimas Adolfo Fueron Un vecino De la barriada De Puerto de la Torre Que tenía una pequeña finca En la zona de Almogía Posteriormente Se le condenó también Por las muertes De dos turistas Un inglés Y otro Alemán En la zona del chorro Y la cuarta Y última víctima Era otro vecino De la zona de Campanillas Que curiosamente Había sido Chauffer Del cantador Juanito Valderrama Esos cuatro crímenes Se cometen Entre 1985 Y 1987 La circunstancia El modo operandi De cada uno de los casos Es completamente Distinto Aunque La Guardia Civil En este caso Sí que consiguió Encontrar Un nexo Común Y a través de Diferentes pruebas Relacionaron A José Jurado Montilla Que ya tenía Un historial Delictivo A su espalda Lo relacionaron Con esos cuatro casos Él nunca Reconoció Tres de ellos Pero el primero El del vecino De Puerto de la Torre Sí lo confesó Cuando este individuo Salió de prisión No me extraña Tuviste la oportunidad Y la aprovechaste Para entrevistarle ¿Cómo recuerdas A aquel encuentro? Bueno Fue una casualidad Porque se presentó En la puerta Del periódico Pensando Que no sabíamos De su pasado En este caso Yo ya llevaba Más de diez años Dedicándome A la crónica De tribunales Y suceso Y había oído hablar Del caso De José Jurado Montilla Cuando se presenta En la puerta Del periódico Lo hace Un tanto desubicado Dice que ha salido De prisión Después de veintiocho años Y que no le quedaban Asideros ¿No? En sociales No tenía dónde ir El único contacto Con su familia La única que había Mantenido contacto Con él Era su madre Y falleció En dos mil siete Y había pasado Su primera noche Debajo de un puente Y lo segundo que hizo Fue acercarse Allá al periódico Digo que él pensaba Que no habíamos Oído hablar de él Pero cuando Me llamaron de recepción Y pronunciaron su nombre Yo sí sabía De quién estábamos hablando Baje a recibirlo Y me dijo simplemente Que quería hablar con alguien Y que quería contar Su historia Y me sorprendió eso Él insistía Que él ya había pagado Por esos cuatro crímenes Que no tenía Mucho sentido No reconocerlo Pero solo confesaba El primero Los otros tres decía Que no lo había cometido Por esos cuatro crímenes Este individuo Fue condenado A ciento veintitrés años De prisión Pero salió de la cárcel En dos mil trece Tras pasar Veintiocho años Entre rejas ¿Y esto cómo es posible? La respuesta La tiene Ángela Casals Es profesora de Derecho Penal De la Universidad CEU San Pablo Nadie se encuentra Encerrado Con el antiguo código Más de treinta años Con el actual Llegamos a esos cuarenta años De cumplimiento efectivo Nos parecemos a Europa Y para mí El código penal español Es uno de los códigos Más duros de toda Europa Con esa pena de prisión Permanente revisable Que nada se parece Al ergastolo italiano Que nada se parece A la pena perpetua Que tiene Alemania Por ejemplo Que la revisión Es obligatoria a los quince Por lo tanto Sí que tenemos Un código duro Código penal duro La sentencia La condena Ciento veintitrés años De prisión A los veintiocho A la calle Vamos a dejar de lado Juan por un momento La historia De este delincuente Para hablar de la historia Del joven David En verano de dos mil veintidós Él salió a hacer senderismo Por una zona Que conocía muy bien Los Montes de Málaga Este es un paraje natural Maravilloso A los alrededores De nuestra ciudad Donde sus padres Tienen una finca Bueno Al ver que el joven No regresaba Sus padres Dieron la voz de alarma Juan ¿Cómo fueron las horas siguientes? Pues mira Adolfo Las horas siguientes Fueron Tremendamente Angustiosas Para la familia Que sabía Que David No podía ausentarse De ese modo Y no lograban Contactar con él Llaman A la policía Se acercan allí También a intentar Localizarlo En una pequeña casa De apero Y tienen una finca Y él Bueno como bien explicabais Pues se dedicaba A coger no solo Las algarrobas De su finca Sino también Las de las casas Conindantes Las fincas Conindantes Y se sacaba Un dinero No acostumbraba A tener ese comportamiento Por tanto Para la familia Era evidente Que algo le había pasado Y la tragedia Se confirmó A la mañana siguiente Cuando Fue su propia familia La que localizó Primero El coche De David En la zona Y luego En un pequeño talud Su cadáver A partir de ahí Empezó La maquinaria De la investigación Policial Que ha sido Tremendamente compleja Cada vez de David Como bien decías Fue hallado Por la familia Con disparos En la cabeza Y en el cuello Juan ¿Qué pistas Manejaba la policía Nacional Para iniciar Aquella investigación ¿Por dónde Empezaron a trabajar? Empezaron a trabajar Por las conversaciones Que él mantuvo Por una parte Con su padre Y por otra parte Con su grupo de amigos Es decir La primera pista Que podían encontrar Estaba ahí Y ahí Lo que se decía Era que se había encontrado Él le contaba A su padre Que se había Tomado con un cazador Al llegar allí A la finca Y que no le gustó La pinta Ese que tenía Pinta Una persona mayor Con mal aspecto Y que En la breve conversación Que mantuvieron Le dijo que Este individuo Le dijo que había salido A matar a los zorros Porque se le comían A las gallinas Esta frase Luego acabó Adquiriendo Un protagonismo Importante En la investigación Él Tiene una breve Conversación Con él Se preguntan Mutuamente Qué hacen por allí Este individuo También le pregunta Si es que le gusta Hacer fotos Algo que luego A la policía También le llamó La atención David le dijo David le dijo Que no Era uno de los Propietarios De la finca Y que Estaba cogiendo Algarrobas Porque últimamente Además Le estaban robando Y ahí Se corta la comunicación Le dice incluso A su amigo En esa otra conversación Que tenía miedo Dice que no Le gustaba La situación Se corta Subitamente Esa Comunicación Y la policía Empieza a rastrear El entorno De los cazadores Tomaron declaración A decenas De cazadores Y a todos Los propietarios De las fincas Jolindantes Por si Daban con Alguno que tuviese En este caso Un corral O que tuviera gallina Y que pudiera haber Salido a caspar torros Como había dicho Su interlocutor Los investigadores Se dieron contra un muro Porque el crimen Tuvo lugar En mitad del monte No había testigos No había imágenes De cámaras de seguridad En la zona Era como buscar Una aguja En un pajar Los investigadores Estaban casi En un callejón Sin salida Con muy Pocos hilos De los que tirar Y sin resultados Concluyentes Entonces Juan ¿Por qué no se dieron Por vencidos Y dejaron la muerte De David En el cajón De casos sin resolver? Bueno Porque no lo hacen nunca Los agentes Del grupo de homicidios Tienen esa máxima ¿No? Ningún caso se olvida Y además Tienen una relación Especialmente estrecha Con la familia Que confió Siempre En los investigadores Si nos damos cuenta La familia Jamás En todo este tiempo No han hecho ninguna Manifestación Públicamente Ni han aparecido Ningún medio De comunicación Porque Seguían confiando En que el grupo De homicidios Podía llegar Hasta Hasta el presunto Autor Del crimen Y así ocurrió Y así ocurrió Ha sido Como decíamos Una investigación Difícil Por como estabas Diciendo La ausencia Absoluta De testigos De pruebas De cámara Hicieron un Mapa De la cobertura De la antena De telefonía Que se encontró Que era de David Y el otro De una persona Sin identificar Se metió Ese ADN Que no estaba Completo En la base De datos Y no apareció Ninguna coincidencia Es decir Si era Si pertenecía A un delincuente No estaba Fichado Su ADN No estaba todavía En la base De datos ¿Qué es lo que hacen? Al ver que esa Vía de investigación No da resultados La aparcan Siguen trabajando En otras gestiones Como por ejemplo Identificar Y entrevistarse Con todos los cazadores Que solían ir Por la zona Y al cabo De año y medio Después de no obtener Ningún resultado En ese camino Vuelven otra vez Al ADN Y vuelven al ADN Pero de una manera singular Individualizan Solamente El cromosoma Ahí del ADN Para centrarse En la vía paterna Como no tenían Un ADN completo Tienen que Quedarse con una parte Y fue de ese modo Como llegaron Hasta un nombre Una persona Que en este caso Si compartía Parte de ese código genético Con el autor O con el Propietario De esa huella Pero no era Él directamente Sino un familiar Fíjate que aquí Hay otro giro Otra vuelta De tuerca En la investigación Ese propietario Esa persona Que habían logrado Identificar Con parte del código genético Encima había cambiado De nombre Se tuvieron que ir Al registro civil Localizar Identificar El nombre original Y a partir de ahí Fue como se centraron En el apellido Jurado Esa fue la forma De obtener ese apellido Y trazaron Un árbol genealógico De 150 años Se remontaron Hasta 1871 Por fin Por fin la policía Tenía un nombre José Jurado Montilla Sospechoso De la muerte Del joven David De los Montes De Málaga Un hombre Que ya había sido Condenado Por otros cuatro Homicidios ¿Cómo fue el arresto? ¿Cómo dieron con él? Ahí tuvieron Adolfo Una ventaja Y es que Este hombre Después de salir De la cárcel Fíjate que En esa entrevista Que yo mantuve Con él En la puerta Del periódico Me decía Que cuando entró Ni siquiera había Teléfonos móviles No le costó Adaptarse A las nuevas tecnologías Y era un usuario Muy muy activo De TikTok De la red social TikTok Ahí iba colgando Permanentemente Vídeos y fotos De los sitios Donde estaba De los parajes Ahí cobra sentido Esa pregunta Que hacía David De ¿Qué estás haciendo El día de hacer fotos Para la policía? Era algo Que podía preguntar Otra persona Que tuviese esa costumbre ¿No? La de tomar imágenes Cuando se encontraba En un paraje natural Y esos vídeos Esa secuencia De imágenes Que iba colgando En la red social También sirvió Para situarlo En las horas previas A su detención Supieron que estaba En la zona de Madrid Y que de ahí Se desplazó A Extremadura Te digo que la situación Ahí en ese último momento Fue tensa Porque estaba ya Tan solo Tres kilómetros De la frontera Con Portugal Y eso De algún modo También podía haber Dificultado La detención Acaban arrestándolo En un bar En un bar Donde él Se graba un vídeo Diciendo Que había conocido A un par de personas De la localidad Donde estaba Y bueno Lo ponen a disposición Judicial Prácticamente en 48 horas Yo leía He seguido El minuto a minuto De tus magníficas crónicas En el diario Sur Que estamos ante un asesino Oportunista O pragmático ¿De qué perfil de asesino Estamos hablando En tu opinión Juan? Pues mira Tenemos que establecer Primero La lógica Presunción Hay que ver Qué determina En este caso El juzgado Pero partiendo De la base De su modu operandi De los casos Por los que había sido Condenado Y la ausencia De una motivación Psicológica No lo digo yo Lo dicen Expertos en criminología Podría tratarse De un tipo oportunista Alguien que No necesariamente Tiene un patrón De conducta Ni una periodicidad En sus crímenes Sino Que simplemente Se cometen Porque en un momento Determinado Se dan las circunstancias Y esa persona Puede estar En el momento Inoportuno Y le puede Simplemente estorbar O puede dificultar Algunos de sus planes Y fíjate que aquí También hay un nexo De unión Que yo creo que termina De cerrar el círculo Respecto a El primer crimen Por el que fue condenado El que sí reconoce Haber con él Y del de ese vecino De Puerto de la Torre En la entrevista Que yo mantuve con él En 2016 Me contó Que había salido De casa Con una escopeta Porque estaba Trataba de dar Muerte A los zorros Que se están comiendo Las gallinas De su madre Ahí encontraron Otro nexo de unión Con el caso de David El sospechoso Del crimen De los Montes de Málaga Es un criminal Reincidente Ya cumplió condena Por cuatro homicidios Como te hemos contado Ahora se le atribuye Un quinto asesinato El hecho de ser reincidente Le abocaría A una pena mayor Si es condenado Por el asesinato Del joven David Responde la experta En derecho penal Ángela Casals La reincidencia Lo que va a provocar Es un aumento De la pena Final Que tengan sentencia Eso es una evidencia La reincidencia Va a provocar Que esté más tiempo En prisión Otra pregunta Que nos hacemos Ante un criminal Reincidente Por asesinato ¿Cabría la petición De prisión permanente Revisable? No quiere decir Que vaya a ser condenado Por la prisión permanente Revisable Porque está Dentro de un Números clausus De delitos Específicos Dentro de ellos Es asesinato Hiperagravado Jefe de estado Le mata El rey o reina De ese país O la princesa De Asturias También Por temas de genocidio Lesa humanidad O incluso En algunos casos De terrorismo Pero En principio Con los datos Que tenemos No estaría orientado Hacia una prisión Permanente Revisable El sospechoso Encarcelado Tras su detención Negó la autoría Del crimen De David En su declaración En el juzgado Que instruye el caso Juan, para terminar En paralelo Al caso de la muerte De David Al sospechoso Se le está investigando Por la desaparición De una mujer sevillana En Gandía Provincia de Valencia El verano pasado ¿Por qué se sospecha Que puede estar relacionado Con la desaparición De esa mujer? Pues esta parte También es muy curiosa Se sospecha Que pueda tener Algún tipo de relación Porque él mismo Llama En este caso A la Madre De De esta mujer De Esther Estepa Para contarles Que Había estado con ella Los días previos A su desaparición Le dice que bueno Que en esa Fecha anterior Compartieron Parte de un viaje Junto Estuvieron unos 20 días Juntos Y Que bueno Le extrañaba mucho Que Esther Desapareciera De ese modo Le dice incluso Que era muy confiada Él se mostraba Muy preocupado Por el paradero En este caso De Esther Y claro Lo llamativo Lo que llamó mucho La atención A los investigadores Fue por una parte Su pasado Este perfil Criminal Y por otra parte Que fue Si no la última Una de las últimas personas Que vio a Esther Así que si La policía La policía lo ha interrogado En varias ocasiones La vía de investigación Sigue abierta Pero de momento No han conseguido avanzar Donde quiera que estés Y desde luego Tienes la suerte De vivir en Málaga Puedes seguir Las crónicas De Juan Cano En Diario Sur Pero en cualquier parte Del mundo A través De diariosur.es Puedes localizar Su trabajo Querido Juan Gracias por atenderme Ha sido muy amable Gracias A tu disposición Siempre Un abrazo muy fuerte Gracias José Jurado Montilla Alias Dinamita Montilla Así suena El presunto asesino Ahora me voy a A dar una duchita Y tal Para darme Una huerta Ahí por Por Badajoz Y tomar Algunos vídeos Y algunas fotos Estás mirando Todos Todos los precios De los hoteles Y la verdad Que son caros Y esto es lo más Baratito que he encontrado